Puedes vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Línea directa 4-325-101220 La 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 Que viva España El inconfundible sonido de las gaitas Que identifican algún pueblo de la península La amalgama de sabores y texturas Únicas de la paella La tensión latente Muerte de la bestia O gloria del torero En la plaza de toros El recuerdo de pensamientos Del circampeador O del hidalgo montado de la mancha Dalí, Picasso, Goya Pintaban imaginariamente Un pedazo de España en la Argentina El Deportivo Español Sinónimo periodístico de Furia Española Notas, actualidad Y toda la cobertura de las ligas españolas de fútbol Furia Española Dirección General Marco Fiamingo Y Ariel Bebacua Furia Y olé Esta es la furia Furia española Caña flamenco con los rivales Esta es la furia por Almodóvar Por Caminos, esto y por Perales Esta es la furia Ibérica furia Sin avanzar es la jota danza Esta es la furia De culo y huesas Y con mijote y de Sancho Panza Furia Por las canciones de Rafael Por la sonrisa de Ana Belén ¡Olé! Furia Por Rabia Por Pony Por Don Jesús Quiriqui Por el poema Del mío Sí ¡Olé! Esta es la furia Furia de España Que te rebata con su alegría Que te calienta con carne Y a quien entregas a loco mía Es otra furia La furia española Que hace sonar sus cantañuelas A las mujeres Con engrachondas Inregularias Y Antonio Banderas Furia Por las canciones de Rafael Por la sonrisa de Ana Belén ¡Olé! Furia Por las minas de San Islán Por los bien que canta Cerrar Por Felipe Por Atlán ¡Olé! Furia Por las canciones de Rafael Por la sonrisa de Ana Belén ¡Olé! Furia Por las minas de San Islán Por lo bien que canta Cerrar Por Felipe Y por Atlán ¡Olé! Furia ¡Olé! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches Esto es Furia Española Aquí en Ecomedios.com AM1220 Para arrancar El fin de semana Con un poco de calor ¿Eh? Se viene el veranito Portenio Y aquí te acompañamos Con toda la información Del Deportivo Español Que Volvió a jugar un partido amistoso Uno a uno Ante la Reserva de Boca En Casa Amarilla Tenemos la cobertura Tenemos la cobertura Del encuentro Ante los chavalillos Cheneises Y lo que se viene mañana Ante los bichitos De la Paternal Además Lo que hay que saber En el plano institucional Del Club de Bajos Flores Con unas cuantas cuestiones Para contarle a los socios Y simpatizantes De nuestro querido Deportivo Español En España Hubo fútbol En segunda división Y también juega La Roja Hablaremos con un protagonista También del primer equipo Del Pato Franzoni Aquí Hasta las 10 de la noche La propuesta periodística Que lleva casi 25 años En el aire ¿Cómo están compañeros? Ariel Vacua Alfredo Larín Muy buenas noches ¿Qué tal Marcos? Hola Turquito La plantilla españolista Cobró este mediodía Los haberes Del mes de junio ¿Qué tal muchachos? Buenas noches Hoy vamos a estar repasando Lo que dejó El amistoso de España En los Países Bajos También la preparación Del partido trascendental Por la Nathion League Mañana En Basilea Donde el equipo De Luis Enrique Sufrirá algunas modificaciones Y por la jornada Número 12 En segunda división Vamos a hablar también De la victoria del Oviedo Hoy en Tierras Aragonesas 4-3-25-1-2-20 Está Gerardo Subirana En la operación técnica De Ecomedios AM-1-2-20 Para acompañarlos Hasta las 22 horas Con información Con opinión Con reflexiones Como siempre Como lo tenemos acostumbrados Desde hace tanto tiempo Con fidelidad Pasión y profesionalismo Las medialunas Del abuelo Son Gardel Se podrían imitar Pero nunca igualar Si corres Igual velocidad Al que vas primero No podrás ganar Debajo del agua Vos Fumá Las medialunas Del abuelo Son Gardel Seguinos en Twitter Arroba Radio Furia Bueno, lo que hay que saber A esta hora de la noche Lo más importante Tiene que ver con Lo que sucedió hoy En la Asociación Del Fútbol Argentino Se sigue prolongando El comienzo De la competencia No va a arrancar El 21 Estaba a la vuelta De la esquina Finalmente Se resolvió Que en la primera C Se va a jugar Para finiquitar La temporada fallida El día Cinco de diciembre Ese fin de semana Se va a jugar Oficialmente Lo que queda De esta temporada Y el lunes Ya se va a resolver El formato La disputa El día martes El sorteo Y ya Entendemos Que la semana siguiente Estará todo Oficializado Resuelto Después de tantas Idas y vueltas Pareciera Siempre uno Lo tiene que potenciar Porque Últimamente En AFA Hay mucho ruido Muchos desencuentros Versiones encontradas Trascendidos Trascendidos Evidentemente Hay unos cuantos Movimientos Chiquitapia Sé que alzó La voz Estos días El comité ejecutivo Volteó Literalmente Los proyectos Que habían elevado Las categorías Cada uno Tirando agua Para su molino Y por ello Se resuelve Que Los campeonatos Tendrán Un formato Mixto Ya te vamos a explicar Lo que pudimos Averiguar Lo que todavía Podemos acceder A fuentes Muy fieles Para compartirlo Con nuestra audiencia Si hablamos Marcos De tema Amistosos Como lo dijiste Vos En tu Preámbulo Entre semana Disputó Un juego En forma Amistoso El Deportivo Español Ante La reserva De Boca Juniors En Casa Amarilla Dirige la reserva De Boca El exfutbolista Sebastián Bataglia Terminó Ese juego Uno a uno El tanto De Español Lo marcó Un defensor De Boca En contra Terminó El juego Empatado Uno a uno El rojo Alistó A Ancho Berri En el fondo En la defensa Bocos Pérez Serra Benítez Hernández Aval Alfenoni Leguillamón Pereira Masa Y Tabone En la ofensiva Ariel Estuvimos allí Presenciando El encuentro En la cancha Auxiliar De Casa Amarilla Que estaba Realmente En muy buenas Condiciones En el primer tiempo Donde jugaron Los titulares Porque después En el segundo Período Cambió El 90% Del equipo El Pato Franzoni Ingresaron Varios futbolistas Que ya Nos vas a detallar En ese primer tiempo Si bien Español Que estaba Acostumbrado En los partidos Preparatorios Anteriores Que hemos Estado Presente Tenía La posesión Del balón Fue Siempre El protagonista En este partido Jugó Más corto La pelota Estuvo Más cerca De los Juveniles De Boca Con Otra Velocidad Pero Español Fue inteligente Supo Acortar Líneas Jugó Más corto Contragolpeó Cuando pudo El gol Llega Por una Escapada De Pereira Que es desfachatado El chico Que viene de Banfi De la préstamo Lo ganaba 1 a 0 Español Claro Porque Pereira En una Llega al fondo Que es lo que deben Hacer los extremos Al Fenoni Y Pereira Es uno De los mandamientos Que se pretende Desde el cuerpo técnico Envió el centro Y un central Se la llevó por delante Y batió A Ramiro García Al arquero Que iba a venir a Español Y que finalmente No llegó a préstamo Terminó Incorporando Español A Sebastián Anchoverri Y te decía Ariel Que en ese primer tiempo Español Después Si bien no tuvo Tantos apremios Es cierto que Anchoverri Se mostró muy firme Muy seguro Se dio terreno Se dio pelota Pero estuvo muy firme En el fondo Destacar la tarea De los centrales En línea general Los cuatro de atrás Estuvieron bien Pero lo de Pérez Serra Y Benítez Va mostrando garantías En un equipo que Siempre Tiene buen trato De balón Pero que le cuesta Concretar Tuvo alguna Tabone Le costó Definir Una del Pollo Pérez Serra Entrando de zurda De media vuelta Una tuvo masa Tuvo algunas chances En ese primer tiempo Donde había justificado La victoria parcial Después en el complemento Hubo cambios Allí Boca Fue superior Y llegó a la paridad Justa En el segundo tiempo En el segundo tiempo Salvo Benítez Y Hernández Ingresaron estos jugadores Lescano Senatore Moreno Malvernat Coronel Acuña Acuña Que fue expulsado Y el delantero Elías Monzón A prueba Jugó Muy poquito Porque la abrieron Parte de la frente Mediante un testazo De un hombre de boca Está a prueba Veremos Que ocurre Con este Delantero Marcos Que llega Del federal Ha estado En un equipo De Rosario Tuvo pasado En el fútbol Charrúa Es corpulento Es muy grandote Es un 9 de área Veremos Si mañana Lo pueden observar Un poco más Porque jugó 3 minutos Y no pudo seguir Por el corte Que tuvo Superficial En la frente O en un costado Del parietal Cuestión que no podía Acabezar Y obviamente Quedó al margen De la partida En ese segundo tiempo Español No tuvo casi llegada Le costó mucho Y boca fue superior Por eso Terminaron repartiendo Un tiempo Para cada uno Un resultado justo Que le permite Al Pato Francón Seguir sacando Conclusiones El equipo Defensivamente Está mejor Bien los centrales En el medio Hay buena distribución Quizás le está faltando Más explosión Por afuera A mi juicio Masa Es más importante En los últimos metros No tan atrás Le falta Atabones Sincronizarse mejor Con los de arriba Y obviamente La carencia de gol Que no es poca cosa Por algo Español Sigue buscando Un 9 Que a esta altura De las circunstancias Parece casi utópico Encontrar ese 9 Que pueda Solucionar Todos los problemas Hablando Marcos De delanteros De 9 Ya no continúan En español Ya pasaron Las pruebas Y no Fueron Convencidas Para el Pato Franzoni Villa Corta González Y Rodríguez Seguer Ninguno De estos 3 Delanteros Siguen En español El Deportivo Jugó 4 Juegos Amistosos Si Derrota 1 a 0 Ante JJ Turquiza Derrota 2 a 0 Ante Fénix Igualdad Sin goles Ante Berazategui Y empate En 1 Ante la Reserva De Boca Mañana A las 3 De la tarde En la Ciudad Deportiva Del Deportivo Español Van a jugar El Deportivo Ante la Reserva De Argentinos Juniors Próximo Miércoles Cancha A confirmar Ante Barracas Central Lo dijimos En el comienzo Hoy le pagaron El mes De junio A los futbolistas Con una promesa De cancelar El mes De julio Antes Que se reinicie La competencia Oficial En la primera C Hubo Asado Hoy Post Entrenamiento Allí En En el Deportivo Español Ariel De Cama De la Día Y hubo Obviamente Un Entendimiento Para lo que se viene ¿Qué quiere decir esto? Ya conocida La noticia De que el campeonato No arranca O el torneo No finaliza Mejor dicho La temporada El 21 Hay más tiempo Genera Un poco más De tranquilidad Para ir Escalonadamente Adquiriendo Ritmo Competitivo Competencia Probar Algún otro Elemento Quedan más días Seguramente A estos amistosos El de mañana Contra argentinos Que no se va a jugar En la paternal Como está estipulado Y sin el Bajo Flores El de Barracas Seguramente Se va a agregar Alguno que otro más Seguramente Seguramente Que el próximo Sábado Va a meter otro Amistoso El Pato Franzoni Hoy en el asado Presencia Dirigencial Plantel Cuerpo técnico Colaboradores Y gran parte Del grupo Inversor Hoy es el día Del míster Del director técnico Nuestro reconocimiento Por supuesto Al Pato Franzoni Y la actual Técnico de Español Que además Logró el ascenso A Hilario Armando Bravi A López Caballero Los más Históricos Y trascendentales Un antes y después En la historia Del Deportivo Español Por supuesto Que no podemos Dejar de mencionar A Pancho Ferraro Alcai Aymar Con quien hace poquito Hablamos A Carmelo Faraone A Carmelo Veneri Al Vasco Subieta A Duccini A todos Los que Marcaron el rumbo A los que hicieron Historia En Deportivo Español Dándolo todo Para que el club Llegue A Los Primeros planos No deje de probar El jamón crudo De los calvos El 42 Porque con frigorífico Los calvos Uno se tienta España Excelencia médica Y respaldo internacional Costos de obra social Y servicios de medicina Privada En todo el país España La empresa social De salud De la colectividad española En la Argentina Para jubilados Monotributistas Y empleados En relación De dependencia 4382 0400 Venezuela 1146 Capital Tienda de café Deliciosa pastelería Alborzos increíbles Y el mejor café Molido a la vista Tienda de café En La Croce Y Migueletes Y en Avenida Del Libertador Esquina Juramento Belgrano Delivery 4783 0840 Lácteos Lácteos Vidal Mejor no hay Porque la mejor pizza Se hace con la mejor mozzarella www.lácteosvidal.com.ar Para comer bien Pizzería solera Hechas con la mejor mozzarella Pizza al corte En Villa del Parque Cuenca 2756 Y en el microcentro Sarmiento Esquina Maipú La Secretaría General de Migración De la Junta De Galicia A través de la delegación En Buenos Aires Abre sus puertas Para cubrir todas las necesidades De la comunidad de Gallega Acérquese a Bartolomé Mitre 2550 Llámenos al 4952 9400 www.galiciaaberta.com Mindtech Ingeniería Más de 30 años fabricando calidad Conozca nuestra variedad de válvulas Conexiones e insumos Para redes de agua y gas En www.mindtech.com.ar Consultas al 4919-9976 Frigorífico Pelayo Los mejores fiambres Ebutidos y ahumados de la región 4686-4336 SAI Publicidad Letreros, banners, gigantografías 0341-457-867 Y 0341-156-777-220 Ventas.saipublicidad.srl Arroba gmail.com Pizzería El Ombú Avenida Gaona 2304 Frente a Plaza Irlanda Inazca Esquina Jonte Capital Hotel Autopista Salta 1446 Plaza Constitución 4305-1634 Panadería y confitería La Exquisité Con el sabor y la atención de siempre Caracas 2270 Capital Pedir presupuesto al 4-582-8478 En Belgrano Fábrica de pastas frescas La Buenos Aires de Paco Elaboramos exquisiteces para Tubexa Alto Laguirre 2210 Y Bucareli 2599 4-521-5750 Santa Gal Artículos Sanitarios Distribuidor oficial de FB Avenida Independencia 2218 Capital 4-942-9869 Compañía Asturiana SRL Elabora y distribuye productos de primera calidad En café y T3 Atención esmerada a la gastronomía 50 años de calidad Compartidos con vos Teléfono 4-712-4000 www.kc3asturiana.com.ar Volveremos, volveremos Volveré a corear a tu nombre A la Oviedo, Real Oviedo Tu gente nunca se esconde No podemos vivir así Bueno, Turquito Hablemos de la división de plata Porque el Real Oviedo despertó Después de un arranque fallido Más allá de haber ganado el derri Asturiano en su momento Sí, sí Y se ve que le sienta bien jugar fuera del tartiere Porque esta es la segunda victoria en fila Jugando a domicilio Y la otra la había conseguido En tierras insulares En Las Palmas En esta ocasión, en el día de hoy Vencidos a uno en Zaragoza Habían empezado perdiendo Con un gol en contra de Bolanio Para el equipo Manio Después Borja y Lescuc Le dieron la victoria al equipo asturiano Que de esta manera llega a los 16 puntos en la clasificación Estando un poco lejos De la zona de confort Mañana sábado van a jugar Fuenlabrada Español Que seguramente Será el partido de la fecha Almería recibirá al Mirandés Girona frente a Mallorca Lugo frente al Bacete El domingo Leganes al Corcón Un mini derbi Ponferradina Frente al Málaga Castellón Cartagena Logro Nies Frente al Sabadell Y el derbi En las Palmas Frente a Tenerife El lunes es el turno De El Sporting de Gijón Uno de los escoltas Que va a recibir el rayo Español tiene 26 Mallorca y Sporting Tiene 22 19 Leanes Después aparece Con 17 El Almería Y también El Fuenlabrada Hablamos de la Selección Porque El partido amistoso Que igualó Uno a uno Con los países bajos En Amsterdam La selección española Tuvo un buen primer tiempo Después Decayó un poco el nivel En el segundo tiempo Canales Hizo el gol Para La Roja El hombre del United Van de Beek Convertió el gol Para los holandeses Quiero Resaltar Una cuestión Que se estuvo hablando En España Hasta las últimas horas Primero la convocatoria De Asensio Cayó muy mal Muy mal La convocatoria De Asensio De última Que después Termina siendo titular En el partido Contra los Países Bajos Y después Cuenta la leyenda Que si ustedes se ven Ven el gol De Van de Beek El delantero del United Asensio deja la marca Y se va caminando Hasta la mitad de la cancha Lo que permite Que el jugador del United El delantero del Manchester United El dorsal 20 De la selección holandesa Defina solo Ante la portería española Dicen Que la mamá La mamá De Asensio Es holandesa Digo esto porque trajo Mucha polvareda En las rosas ¿No? Esta situación Como que Asensio Dejó la marca Y bueno Que entre por el segundo palo Solo Van de Beek Para que pueda tener El franco tirador libre Y decretar El gol de los holandeses De esto se habló ¿No? De esa De esa Relación que tiene Su madre Que es holandesa ¿No? Justamente En este empate Que consiguió España Digo esto porque se habló mucho Cucurela El jugador del Getafe Reemplazó a Gallagher Que está lesionado Estuvo entrenando En Basilea En lo que es En ese reconocimiento Al Sacopar Donde mañana va a jugar La selección española Por la Ratio En ley 16 y 45 El partido Lo van a poder ver Por ESPN 2 Y se presume Que podría Que podría Llegar a estar Entre los 11 A mi me parece Que es Una cuestión Que va a decir El míster A último momento Equipo que no está Confirmado De Gea Bellerín Sergio Ramos Pau Torres Y Reguilón Miquel Merino Busquets Ozarzabal Ferran Tórez Asensio Y Morata Los 11 Inicialistas De El partido Transatlental Que juega España Frente a Suiza De visitantes Recordemos que España Está liderando El grupo Con 7 unidades Seguido Por Alemania Con 6 Y Ucrania Con 6 ¿No? Es un partido Transatlental Ya que después España Cierra En Valdebebas Frente a Alemania Así que Es un partido Transatlental El de España Mañana Para puntuar En Suiza Quedó configurado La Eurocopa 2021 Los grupos En el grupo A va a estar Italia Suiza Turquía Y Gales En el grupo B Bélgica Rusia Dinamarca Y Finlandia En el grupo C Ucrania Países Bajos Austria Y Macedonia Del Norte En el grupo De Inglaterra Croacia República Checa Y Escocia Que después de 25 años Va a jugar una Eurocopa En el grupo España Polonia Suecia De Inglaterra Y Escocia Esta Euro Antes de decir Grupo F Que va a estar Alemania Portugal Francia Hungría Esta Eurocopa Que se tenía que haber jugado Este año Y por la pandemia Se corrió para el próximo año En el mes En el verano europeo En junio La particularidad La particularidad Que se va a jugar En diferentes ciudades Si En Bilbao Va a jugar España Si señor El 14 de junio Va a jugar con Suecia El 19 con Polonia Y el 23 con Elovaquia En San Mames Impresionante el estadio Si Una maravilla El nuevo San Mames Para acoger a La Roja En esta Euro Que tendrá mucho atractivo Un grupo Que hay que respetar Porque los polacos Y los suecos Obviamente que España Está por encima Pero hay que jugar Estos partidos Los suecos Son Siempre Encargados De los batacazos Y los polacos Con Lewandowski A la cabeza Siempre Son de respetar Seguro Seguro Y el Obaquia Que es un equipo molesto Y claro Son fuertes Son duros Exacto Duros Sin mucha técnica Pero duros al fin Pero España Es la candidata De grupo Tal cual Y me parece que Por el La gran cantidad De jugadores Que tienen buen nivel También puede ser Un potencial Para ganar La Euro Pero veremos Lo bueno es que Hay muchas selecciones Muy buenas Para Que están predispuestas Para competir En el más alto nivel Del fútbol mundial Hablamos de la SU-21 Por el Grupo F España le ganó 2 a 0 a 0 a 0 a 0 Adrián Guignard Y Roberto López Los goles del equipo De Luis de la Fuente Este partido Se desarrolló En el Estadio Municipal De Marbella El próximo martes 17 de noviembre España Va a recibir Israel Ya está clasificado Para el europeo Que ya juega En lo que viene En Hungría Y en Eslovenia Por último Algo que tiene que ver Con un anticipo De furia Uno más Iván Es la llegada Del chacho Coder al Celta Se confirmó En las últimas horas Hoy tuvo libre Día libre El Celta Mañana Va a ser la presentación Oficial Del chacho Coder En el equipo Vigues Para analizar Con qué se va a encontrar Chacho Primero Con Lógicamente Más allá de Incluir sus ideas Y su forma de juego Un vestuario Que está un poco Desarmado No quiere decir Que estén peleados Pero sí Hay grupo Y subgrupo Está el grupo Que lidera Hugo Mayo Y el grupo Que lidera El superhéroe De Vigo Y Aguaspas Veremos Quién Tiene La cinta De capitán Si lo decide Chacho Coder De entrada Cuando hace la presentación O Le da esa potestad A los jugadores Esto ocurrió Con Oscar Que El míster Ya Licenciado Le dio la potestad Para que elijan Los jugadores Y esto trajo Un poco de revuelo En un vestuario Del Celta Que no está pasando De las mejores En la liga Y que Viene De realizar Una campaña Donde ha conseguido La salvación En la última jornada La pasada temporada Esto abre Las puertas Para que Vamos a ver Si el carácter Del Chacho Coder Más Su idea Futbolística Puede llevar A que el Celta Resurja En la liga El debut Oficial Del Chacho Coder Va a ser Con el servicio El 21 de noviembre Así que Veremos Cómo le va Al Chacho Coder En esta Incursión Debut En el fútbol Europeo Ya que Como jugador Jugó en el equipo Vigués Hace algunos Años El próximo domingo Por segunda B El Deportivo La Coruña Va a visitar Al Guijuelo En el municipal Luis Ramos En un estadio Que tiene capacidad Para 1500 espectadores Y se prevé Que vayan Dos buses Con peñas Del Deportivo La Coruña Al entrar al equipo Que está Junto Con el Zamora Y con el Pontevedra Comandando El grupo De segunda B De La zona Sub A Lo escuchaste Al turquito Alfredo Laní Recorriendo El fútbol De España Y también La presentación De La Roja De la selección Española La absoluta Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Ecomedios Y los números De la suerte Con los resultados De las quinileras Recién sorteadas A la cabeza En la ciudad 5.899 En la provincia 9.741 En Córdoba 6.462 En Santa Fe 4.382 En Montevideo 5.895 Y en Entre Ríos 6.484 Carnicería Mamá Marta En el auspicio Cañada de Gómez Y Juan Bautista Alverde Marcacha Tortas y helados Todo el año Rivadavia 2030 Bombonería Bombonela Corrientes 1479 La Casa del Chocolate Cristales Antiasalto Mejita Hermanos Alcina 2501 Es todo por hoy Fueron los números De la suerte Volvemos Volvemos el lunes Después de la primera 12.30 Y hoy Por supuesto Le mandamos Buen fin de semana Para todos Ecomedios Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos En Vicente López Triplicamos las camas De la unidad de terapia intensiva Instalamos 47 camas aisladas Armamos un hospital de campaña Y sumamos más de 150 camas En centros de baja complejidad Seguimos trabajando para cuidarte La Posada Morada Dos Ventos Te espera en Pipa La mejor playa del nordeste de Brasil Única por su bahía con delfines 12 exclusivos departamentos Y 3 piscinas circulares En medio de un jardín tropical www.moradadosventos.com Morada Dos Ventos Pipa El primer lugar cuando puedas viajar Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Línea directa 4-325-101220 Bien, vamos a comunicarnos con el lateral del Deportivo Español El Pacha Dayan Bocos ¿Qué tal Pacha? ¿Cómo te va? Buenas noches Hola, ¿cómo va? Buenas noches para todos Bueno No va a arrancar la competencia el 21 Pacha pasó para principios de diciembre ¿Es mejor para Español esto de darle más tiempo para la preparación? Sí, la verdad que bueno Hay que aprovechar y seguir entrenando Y seguir corrigiendo los errores que venimos teniendo en estos amistosos A nosotros nos hubiese gustado que arranque ya Ya mismo porque Estamos con muchas ganas Estamos muy ansiosos de que arranque Pero bueno A todo esto que se atrasó por ahí Tenemos tiempo para seguir entrenando Pacha, ¿qué balance haces del último amistoso disputado ante la Reserva de Boca en Casa Amarilla? Creo que fue un partido muy bueno que hicimos En lo táctico Corrimos bastante Nos defendimos Tuvimos situaciones de gol que por suerte Bueno, pudimos concretar Que eso era lo que nos estaba costando mucho Y bueno, creo que fue un lindo partido Una linda experiencia Y importante que también mantuvimos el arco en cero Los primeros 40 minutos Que después se hizo muchos cambios Pero bueno La verdad que contento Y fue un muy lindo partido Que tenemos que seguir corrigiendo los errores Pero bueno La verdad que muy conforme ¿Están yendo de menor a mayor En lo que se pretende? Sí, sí Creo que los primeros partidos que hicimos por ahí Nos estaba costando mantener el arco en cero Y bueno Nos viene costando también hacer gol Pero bueno Ahora es tu último dos amistosos Fuimos a mantener el arco en cero Y hay que seguir trabajando Para poder Concretar las situaciones que tenemos Y seguir trabajando, ¿no? Dayan Si bien el equipo de Español No marca goles En las porterías rivales Es importante que ustedes Generan acciones de gol Sí, sí Yo creo que nos está faltando eso ¿No? Ya en todos los amistosos que tuvimos Nos costó mucho hacer goles Es más Contra Boca Hicimos una buena jugada Ahí con Iván por izquierda Que tiró el centro Y después la termina Metiendo al defensor de Boca Pero bueno Atrás de todo eso Estaba Emi Que también la iba a empujar Pero Pero nos viene costando mucho el gol Pacha Defensivamente Están conformes con la sincronización Los centrales Los laterales Cuando pasa uno El otro se queda ¿Van entendiendo el mensaje? ¿Van acostumbrándose al timing Del ritmo competitivo? Sí, sí La verdad que Que nos estamos entendiendo bien Viene jugando la misma defensa Que terminó jugando el torneo pasado Y creo que estábamos cada vez más sólidos ¿No? Ahí atrás Y Entendiendo bien lo que nos pide el pato Que cada vez que se pasa uno al ataque El otro se queda Y Estar bien cerradito Tratar de ser un equipo corto Y bueno A medida que van pasando los entrenamientos Vamos mejorando cada vez más Y Y se ha reflejado en lo amistoso que tuvimos Que Los últimos dos no hicieron goles Dayan Desde lo táctico ¿Qué le aporta En cancha Ezequiel Aval Jugando Entre medio de La línea de defensores Y la línea de volantes? Yo creo que Que nos aporta mucho orden ¿No? Por ahí Está siempre Metidito adentro central Tapando Espacios Tapando huecos Y Y bueno La verdad que Que un favor importante Para nosotros Espero que Que le vaya muy bien Y Hay que Hay que apoyarlo Para Para lo que ven Pacha La tarea tuya Por derecha Será ir al ataque Permanentemente O primero es marcar Primero es marcar Y Y después aportar Cuando se pueda Aportar En el ataque ¿No? Con Fideo Con Con Alfenoni Por ahí nos entendemos Muy bien Y Y cuando yo paso Él me hace el relevo Y Y bueno Por suerte El Pato Nos apoya En ese sentido De Que nos da libertad Para pasar al ataque Así que bueno Hay que Hay que seguir trabajando Para Para mejorar eso En el El timing Con Con Fideo Y Y cuando yo paso Él se queda Así que Que nos da No da mucha libertad Al Pato Para Es importante Dayan Que El arquero Titular de Español Es un futbolista Un portero Con mucha experiencia Que conoce La C Y que fue campeón En la C Sí Sí La verdad que es importante ¿No? Tiene mucho recorrido Mucho recorrido Por todas las categorías Del Fútbol argentino Y Y hay que aprovecharlo Hay que aprovecharlo Su experiencia Y Y sí La verdad que es importante Ancho Aparte Muy buen pibe Y Y ordena Y atrás Habla mucho Así que nos ayuda Un montón Si bien no está confirmado Pero Es un hecho Que Español va a jugar Un Un Clasificatorio Con los 12 Equipos que terminaron Abajo La idea Por lo que se habla Es que haya dos zonas De seis Serán cinco partidos Aproximadamente Para Español Casi todos Seguramente De visitante Y Y por lo que se viene Habría solamente Un ganador Por grupo Con lo cual Hay que Ganar casi todo Y para todos Igual en ese sentido ¿Cómo te imaginás A Español En esa competencia A cara o cruz? Sí Va a ser Va a ser Bravo Va a ser complicado Es muy difícil Igualmente El hecho de jugar De visitante Creo que Hoy en día Es lo mismo Porque Al no haber Público Local Al jugarse Sin gente Creo que eso No va a influir mucho Pero bueno Estamos en una situación Complicada Que va a haber que ganar Todos los partidos Y nos estamos preparando Para eso Creo que Tenemos buen equipo Y Nos falta Mejorar La definición Que es lo que más Estamos trabajando Pacha Como hincha De central ¿Qué sos? ¿Cómo lo ves al Chacho Caudet En el banco Del Celta de Vigo? Muy bien Muy bien El Chacho La verdad que Es un técnico Excelente Que le fue bien En central Le fue bien En Racing Le fue bien En Inter Y no me queda No me queda duda Que le va a ir bien Allá en el Celta ¿Quién es el máximo Ídolo de central Para vos Dayan? ¿Palma? Y tenemos Tenemos A Nero Palma ¿El Puma? El Puma El Puma Que acá Español También El El Pastón Bausa Que Empe Ahí hay Varios Hay varios Jugadores Que son La verdad Muy Muy importante Para central ¿No? Ahora vos te formaste En la cantera De Rosario Central Y por eso Quería preguntarte En algún punto ¿En algún punto se nota Cuando un futbolista Se forma En un equipo De primera división En cuanto A la pegada A pasar A cubrir los espacios Querés ¿Crees que en esta etapa De tu carrera Te aporta Mucho Esa formación En la cantera Del Canalla? Sí La verdad Que es Importantísimo Las inferiores Que Que hace El jugador De fútbol Por suerte Yo tuve la posibilidad De hacerla Ahí en central Que Hay unos profes Muy buenos Y Te enseñan mucho Así que Creo que es El 90% Del jugador Esa forma En la inferiore Y Es importantísimo ¿No? Seguramente Pacha Debes tener Familiares Y amigos Allá En Rosario ¿Cómo está el tema De la pandemia Allí? ¿Bajan los casos O suben? ¿O se mantienen? La verdad Que creo que Se mantiene Ahí Se está Viviendo Con normalidad Ya Por ahí No se están Preocupando tanto Como al principio Y Hay más libertad Para andar en la calle Para ir a los bares Y Y bueno Creo que Que hay que acostumbrarse A esta enfermedad Y Y seguir adelante Hablando de esta Normativa De los barbijos De los cuidados De los protocolos Veremos cuando Empiece el campeonato Se juegue En la primera C Ya se han habituado A esta historia De bueno Irse a sus casas No bañarse en el club Llevarse su ropa Estar en distanciamiento Social Dentro de lo que se pueda Cuidarse Bueno Cuál es tu criterio Tu observación Tu opinión Del tema Si Si la verdad Que hay que seguir Con los protocolos Seguir cumpliendo Como lo venimos haciendo Hasta ahora A nosotros La verdad Que nos está yendo bien Por suerte No tuvimos ningún caso En esto Que vamos entrenando Y creo que lo estamos Haciendo muy bien Hay que seguir Por ese camino De cumplir Con todos los protocolos Y bueno Como dijiste vos Tratar de no bañarse En el club De irse a su casa Sin bañarse Usando los barbijos Y bueno Esperemos que Que sigamos así Que no haya ningún caso Pacha La última pregunta Desde mi lado Contale Y contanos Si Como Como fueron los testeos Esta vez De saliva Contale eso a la gente Y contanos Por favor Y nos dieron un Como esto Que te hacen los análisis Como se llama Un test Claro No Como el que te hace Los análisis Un tubito El recipiente Un frasco Si, si Un frasquito Claro Y bueno Teníamos que escupir ahí Escupir 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 Y bueno Y ahí Eso Lo llevan a analizar Y todo Y después nos dieron Los resultados Por internet Claro Porque la modalidad Era El El pinche La extracción De sangre en el dedo Claro Y bueno El que se venía haciendo El test rápido No así Obviamente El más costoso Que es el disopado Que es cuando ya La cosa viene complicada Con lo cual Ustedes Gracias a Dios Vienen bien Y además Resaldar que Todas las semanas Se fueron testeando Sí, 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 sí La verdad Que nos venimos Haciendo el test Ese del pinchecito Y bueno Ahora este Que El de la faliba Y por suerte Dieron todo Negativo Así que Que bueno Por eso Muy contento Por eso ¿Hoy llevó Para buscar ese Para buscar ese Anhelado ascenso? Dale, dale Muchas gracias A ustedes Y sí Yo creo que Vamos a pelear Ahí arriba Y vamos a dejar Todo para Para que Española Ascienda Y esté en el lugar Que corresponde ¿No? Dale, lo mejor Un fuerte abrazo Un abrazo grande Chao, chao Dayán, el Pachabocos El rosarino Aquí en Furia Española Furia Furia Seguinos Escuchando Furia Española Junto al Deportivo Español Y las Ligas de España 24 años Informando a la Colectividad Española Y su descendencia Antes que finalice La audición de hoy A prepararse Porque tenemos Una grata noticia Una muy buena noticia Para los españolistas Hoy aquí Para anunciar Sabés Marcos Que muy pronto Antes de que inicie Que se defina La primera C Va español A presentar La camiseta roja Y la suplente blanca De la marca Mitre Bueno Hoy Varios futbolistas Les sacaron Varias fotos Fueron filmados Y cada uno de ellos Tuvo que Decir Una región de España Y una ciudad Así que creo Que se va a venir Una presentación Novedosa De las camisetas Mitre Del Deportivo Español Sabés que Lo que marcabas Tiene que ver Con el nuevo diseño Pudimos Observar Lo que va a ser La camiseta titular Y la alternativa La roja Y la blanca La blanca Tiene unos detalles Muy bonitos La roja Por supuesto También Pero en el blanco Se notan más Esta cuestión De las regiones De España Por eso vos decías Que los futbolistas Van a anunciar Algo que tiene que ver Con la identidad Con Las regiones De la madre patria Porque Casualmente En esta Temporada Donde Español Va a jugar Esta yapa Que tiene Se conoció La noticia De un sueño Hecho realidad Que hay que concretar Que anunciamos Hace un tiempo De que Español Va a tener Su sede En el centro Para tener Aún mayor Cercanía Con la hispanidad Con lo cual Este lazo De la camiseta Y las regiones De España Creo que Llegan en un momento Adecuado Para el anuncio Y para que Español Pueda Tener la bandera De España Más allá De las regiones En cancha Representando Al deportivo español Y a la bandera De España En la Argentina Borrajo propiedades Compra Venta alquileres Tazaciones sin cargo Ramón Falcón 6.691 Casi esquina Lisandro de la Torre En Liniars 4644 3333 Frigorífico El Bierzo Desde 1957 La familia del sabor 4-687-8787 www.lbierzo.com.ar Seguzur Batafuegos Venta y recarga Agente oficial Drago Nos avalan más de 25 años En el mercado 4-912-4196 www.segusur.com.ar El Rinconcito Vanidad de pizzas Elaboración a la vista Pedro Goyena 400 Teléfono 4-921-2261 El Rinconcito Un clásico en caballito En su taza El mejor aroma café Licor café Solicite el sabor verdadero de un buen café Al 4-765-0296 A todos nos interesa la salud de nuestras mascotas Odonto Limp es la solución para la higiene dental diaria de nuestros animales y para que la vejez sea plenamente activa Cartílago Forte Señor Venta exclusiva en veterinarias Escucha el partido por la radio y vivilo con seguridad Marcelo de Stéfano, productor de seguros 155-47-56-605 Pizzería Genova La mejor pizza de Buenos Aires Frente al Gran Rex Y al lado del Teatro Ópera En Avenida Corrientes 872 Y también frente a la Estación Lanús Fábrica de embutidos Milu Calidad en su mesa Ricos, sanos y de puro cerdo Entre Ríos 2215 Kilmex 4-250-3803 Club Residencia Tinitense Asturiana Una residencia geriátrica de excelencia Donde conviven mayores asturianos Españoles y argentinos Guevara 35 Capital Federal 4-855-6253 BM Lubricentro Cambio de aceite y filtros Servicios en general Avenida La Plata 2366 Capital 4-924-7723 Fábrica de pastas La Luisita Avenida San Martín 1318 Scalabrine Ortiz 2244 Y Rivadavia 4063 Capital En La Valle al 900 La Estancia tiene su asador siempre encendido Con la mejor carne de Buenos Aires Carnes blancas, rojas, asado, chivito, cordero La Estancia teléfono de reservas 4-326-0330 La Estancia La Valle al 900 Casi esquina Carlos Pellegrini Ahora presenta Panadería Vidal Catering, servicio de Lange Avenida Castañares 4886 Capital Teléfonos 4-600-27901 4-600-28734 Cuando en Casa Amarilla se disputó el partido amistoso entre la reserva de Boca y la primera del Deportivo Español Se jugó en la Ciudad Deportiva del Bajo Flores El primer entrenamiento La primera práctica oficial Entre la tercera de Español Dirigida por Néstor Fernández Y por aquellos jugadores Que forman parte del plantel del Pato Franzoni Y que en esta ocasión nos fueron A jugar el amistoso ante la reserva de Boca El equipo de Fernández Alistó a Domínguez en la portería En la defensa Rodríguez, Ríos, Valdés En el medio Campa, Bólig, David y Pato Díez Y en la ofensiva Escalante, Peredo y Conceizao 3-4-3 el dibujo del Chafa Fernández Los futbolistas que Forman parte de la primera división de Español Con Un canterano Formó con Barigi El lateral por derecha de la cuarta Turrini Vale, Prieto, Difonso Espirakis que forma parte de la tercera Esta vez jugó para los titulares Bartolomeo, Sogos, Amilivia y Falótico Victoria al conjunto de primera Por cuatro tantos contra dos Dos goles de Amilivia Y los restantes Vázquez y Sogos Si hablamos del fútbol femenino Hay que decir que El sábado pasado disputó un amistoso de Bajo Flores Ante el Porvenir Terminaron empatando uno a uno Y que mañana Las gallegas jugarán un segundo amistoso Ante Argentino de Merlo Y por último Comenzó la actividad El día lunes En el deportivo español Del fútbol senior Te decíamos De la noticia que tenemos Para compartir con la audiencia Españolista Atención para en las rotativas Porque el próximo viernes Aquí en los estudios En el piso De Ecomedios.com AM1220 Nos visita El técnico El míster El pato Jorge Franzoni Probaste la pizza gourmet Más moderna y divertida Almacén de pizzas Un nuevo concepto en pizzas Delivery 5263-9800 www.almacendepizza.com Seguinos también en Instagram Arroba Radio Furia OK Bueno Siguiendo con las buenas novedades Te cuento que Te podés suscribir A nuestro canal de YouTube En Furia Española TV Te podés suscribir gratuitamente A nuestro canal De YouTube Furia Española TV De hecho Ayer ya subimos Una nota con El actual guardameta Del Deportivo Español Sebastián Ancho Berri Y otra pegadita Con el presidente De la institución Diego Elía Suscribite Entra al YouTube Participá Te vas a enterar Absolutamente de todo Suscribite gratuitamente A nuestro canal de YouTube Furia Española TV Como lo dijimos hace un ratito Marcos Mañana por la tarde Amistoso Ante la reserva De Argentinos Juniors El próximo miércoles Ante Barraca Central Y habría Otro amistoso Ante Centro Español Veremos Veremos Que se resuelve De cara A la semana Que viene El tema Primordial Tiene que ver Con La forma De disputa Si podemos Anticipar Que En caso de haber Ventaja deportiva Será para la elección De la localía Que como hablamos Con el futbolista De españoles Pachabocos Al no haber Público local Hasta un punto Hay una ventaja deportiva En ese caso No habría Una definición En paridad de puntos Con el que termina Mejor ubicado De todas formas Esto se va a resolver Por comité ejecutivo Yo pregunto ¿En qué quedaron Esos borradores Que se votaron En cada divisional Y que se elevó Al comité ejecutivo Pareciera Que van tomando Algunas cosas De cada lado Y que el comité ejecutivo Va a resolver En principio Lo que explicábamos Hace un ratito Si habría Cinco cambios Si Habría cinco cambios Podría haber Más jugadores En el banco De los suplentes No habrá descensos Incluso El año que viene Tampoco habrá descensos Si se habla De una promoción Para no descender Lo que si Marcos No habría Una final Entre ganador De la apertura Con el primero De clausura En teoría Por eso hay que potenciarlo Por ahora habría Para el primer ascenso Una especie de octogonal Por lo que se está hablando Entre los primeros ocho Hasta que Hacienda Habrá que ver Cómo se rearman Los grupos O los emparejamientos Mejor dicho Se habla que Cañuelas Por ser ganador De la apertura Merlo Por terminar primero En el clausura Y la Ferrer Por ser primero De la general Tendrán doble chance Veremos cómo se va A instrumentar Hay muchas versiones El que gane Ese primer octogonal Ascenderá Primera B Metropolitana Los otros doce U once Donde está Deportivo Español Se van a dividir En dos zonas De seis o cinco Se jugará Partido único Ahí da sola No hay vuelta El que gane Cada grupo Jugaría una final Entre un grupo Y otro De los perdedores El que gane Esa final Se sumaría A los perdedores Del primer ascenso Y allí se definiría El segundo ascenso De todas formas No hay demasiadas Precisiones Son algunos elementos Que están circulando En cuanto a la confección De la forma De disputa Nos queda poquito Ariel Para finalizar Nuestro programa La inspección Que habíamos comentado Que se iba a llevar a cabo Esta semana No se realizó Vamos a Rectificar La información Porque Español tendrá Que decir Cuando tenga Todo previsto Los cinco ítems Que debe subsanar Tiene un tiempo Estimado Y allí si vendrá Los organismos Pertinentes De la ciudad De Buenos Aires Para verificar Que esté todo En condiciones Con respecto Al estadio España Que todavía Espera La mano de obra De la pintura Duracril A todas las gradas De rojo En el gigante Del bajo flores Hablando de Campo de juego La cancha dos Muy bien De hecho Así se jugó El partidillo Que estabas Comentando Y se espera Por lo de Uribe Las antenas Estos recursos Genúes Que están trabados Para poder Solvertar gastos Que día a día Son muchos Lo del comodato También Un tema Que explicó Diego Elías En la nota Que hicimos En el canal De YouTube Podés Suscribirte Gratuitamente A Furia Española TV El día miércoles Estuvo viendo El partido Entre la reserva De Boca Y Español El patrón Bermúdez Y el mosquito Cassini Y también El chelo delgado En una jornada Que estuvimos Presente allí Como siempre Cerca Del Deportivo Español 10 de la noche Punto final El abrazo Españolista De siempre El domingo Aquí a las 21 Chau Me gusta la gente Que cuando saluda Te aprieta la mano Con fuerza y sin duda Me gusta la gente Que cuando te habla Te mira a los ojos Te mira de frente Te dice a la cara Aquello que siente Y nada se caña Y no tiene dobleces Me gusta esa gente Con la gente Que me gusta Te mira de frente Que me gusta la gente Te mira a los ojos Gracias.